Voy a aprovechar los ruidos que hay en mi casa para hablarte de este principio que igual que los ruidos que vas a escuchar seguramente en el medio de este video están destruyendo la prosperidad de tu economía. El principio del que te voy a hablar ahora es el principio de la necesidad. Bueno, no solo en economía o no solo es en base a la economía sino en base a todas las disciplinas que están vinculadas a los negocios como también, por ejemplo, en el marketing. El principio de la necesidad es que los consumidores o las personas en general van a consumir aquello de lo que se sienten carentes. Motivo por el cual, digamos, toda la comunicación y las acciones que hacen las organizaciones se orienta a estimular esas carencias que hay en tu campo energético que están latentes porque, por otro lado, fueron formadas a través del medio ambiente. Motivo por el que nosotros solemos asociar las necesidades a necesidades básicas como, por ejemplo, la alimentación. Pero la realidad es que no solo se activan las necesidades básicas que tienen que ver con nuestra supervivencia en la Tierra sino que se están activando a través de estos principios económicos otras necesidades que despiertan esta idea de carencia por a veces no tener el último auto, el último celular el último estilo de moda en prendas o en uñas o en lo que sea. Entonces, cuando nosotros funcionamos desde este aspecto del campo de la necesidad no lo estamos haciendo únicamente con las necesidades básicas sino que este principio empieza a activar en tu campo de energía como necesidad otros aspectos de tu vida cotidiana que se transforman en necesarios pero que en realidad, digamos, tienen que ver con tu deseo con tu placer, con el goce pero no tanto con la necesidad en sí. Es importante hablar de este principio para que nosotros empecemos a distinguir entre lo que para nosotros es realmente necesario y, digamos, en lo que vamos a hacer una inversión porque para nuestra vida es valioso sea lo que sea esos aspectos y lo que es secundario porque cuando no logramos entender los principios de lo que es más importante y de lo que es secundario tendemos a darle mucha importancia a aspectos de la vida material que no nos van a llenar no nos van a desarrollar a nivel de bienestar interno real no van a desarrollar ni el amor ni la paz interior ni el disfrute y la armonía sino que, bueno, están para que nosotros podamos gozar de un momento determinado por ahí de euforia o de sentirnos prestigiosos desarrollar más la energía del campo del plexo solar y mucho menos la energía interna que abre el corazón no están separados los principios de la energía con los principios de la realidad material tienen que estar unificados y es nuestro trabajo justamente unificar estos dos campos traer el espíritu a la materia y llevar la materia al espíritu hacer ambas conexiones por lo tanto eso que yo consumo tiene que tener un propósito que a mí me eleve a nivel material y a nivel espiritual ¿sí? y eso que traigo del espíritu tiene que entrar en todos los recursos materiales que yo ya estoy teniendo en mi vida para poder expandirlos y ampliarlos entonces cuando nosotros tomamos el concepto de necesidad y creemos que siempre vamos a estar carentes y, digamos, la comunicación sistemáticamente estimula esa carencia porque lo que hace es activar el plexo solar y que nosotros tengamos miedo digamos, de alguna forma impide que llevemos la energía al nivel del corazón y podamos elegir mejor más sabiamente más en conexión con todo nuestro ser no solo con nuestro ser material y lo que nos dijeron en el mundo material sino también con lo que sucede en nuestro mundo espiritual y en nuestro ser completo les pido disculpas tengo a mis vecinos que hace días que están arreglando su casa y para mí ya es imposible grabar en horarios donde hay silencio que casi no existe así que bueno será con ruidito pero lo que quiero es poder compartir estos principios y romperlos con ustedes para que podamos entrar en la economía real que no depende de nadie afuera nuestro sino que depende de nosotros y poder entender que aquellas necesidades físicas básicas que nosotros tenemos pueden ser cubiertas más fácilmente de lo que estamos comprendiendo en esta estructura económica actual y ahora te pregunto ¿qué cosas pensás que son totalmente necesarias y de las que no podés carecer en tu vida? ¿te animás a hacer una lista de estos objetos estas experiencias que para vos son absolutamente necesarias? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!